La culpa mía Si la gata tuya quiere bailar La culpa mía Ella se me pega de colola Así que muévelo 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 ¿Qué pasó? Somos así on the ground Salgo con fuerza Como el tigre entre la maleza Reza que no lo coja yo de sorpresa Para los cazadores que se convierten en pesa Empieza Siente la brisa Que este cita lo moraliza Risa es lo que te hago bajo la brisa Aquí no estamos en misa Dale desprisa me avisa No es culpa mía Si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía Ella se me pega de colola Así que muévelo 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 Muévelo